Un comerciante que se trasladaba en su vehículo impactó contra un poste de alumbrado público en Caima. Aparentemente se había quedado dormida. El trabajo en Demasiense y dormir para seguir con su labor pudo costarle la vida a la peregrina Nina Vera de 46 años de edad, quien se estrelló con su camioneta contra un poste en la parte alta del distrito de Caima. La comunicación rápida de los vecinos de Casimiro Cuadros del Comité 14 alarmaron a los serenos y paramédicos del distrito de Caima para que lleguen en auxilio de Nina Vera, quien al parecer se encontraba en compañía de sus menores hijos, quienes no sufrieron ningún daño físico. Pareciera que estaba en compañía de sus hijos, ya que posteriormente se hizo presente de su esposo y también el problema del vehículo y el problema de su esposa. Aparentemente los menores que han estado en compañía de la señora, sus hijos, no harían sufrir ningún daño, solamente el daño material del vehículo y del conductor, en este caso la señora que se dedica al comercio. El supervisor del serenazgo de la comuna caimeña, Hernán Tamayo, describió que la persona herida fue rescatada por los serenos porque quedó atrapada en el asiento del piloto y tuvieron que utilizar herramientas para sacarle de los fierros de la unidad. Efectivamente, puesto que es un vehículo tipo combi, justo ha impactado lo del conductor y se ha hundido toda esa parte donde está el timón y los pedales y ha quedado atrapada entre esos artefactos juntamente con el asiento del conductor. Y ha habido sangrado de la señora, producto de los golpes ha estado sangrando y las quejas de dolor de lo que aparentemente tiene la fractura en la pierna que se quedó aprisionada entre los fierros. Los paramédicos de la comuna de Caima auxiliaron de manera rápida a la herida quien fue derivada de emergencia de la clínica San Juan de Dios donde se le diagnosticó test leve y fractura de pierna derecha.